En adelante, no sólo los asociados y beneficiarios del Fondo de Prestaciones Asistenciales y Servicios Funerarios de E-Salud tendrán acceso a este servicio. El FOPACEF también abarcará entre sus afiliados al público en general, a cambio de una módica contribución económica. Es para cubrir o coberturar las atenciones que los familiares nuestros, de los asociados que no tienen cobertura, es decir, no tienen atención médica o con ningún tipo de seguro. Es por eso que ahora, sumado a las atenciones de los familiares aportantes al FOPACEF, también se suma a los familiares que no son beneficiarios. Quiere decir que pagando un aporte o un costo menor, van a tener también la atención médica. Para brindar una mejor atención, sus funcionarios vienen realizando convenios con diversas instituciones para brindar una mejor prestación, así como promover la realización de campañas de salud gratuitas. Es ofrecer a la comunidad y a todos los asociados y beneficiarios para que puedan disfrutar de todas las atenciones en consultas médicas, exámenes de laboratorio, nutrición, servicios de masajes, etcétera, que tenemos para todos nuestros beneficiarios, asociados y público en general. El propósito es afianzar, reforzar y recuperar la imagen que tiene nuestros fondos, específicamente FOPACEF, que es la que otorga atención médica y servicios funerarios. Si bien es cierto, a nivel de Lima se está desarrollando un trabajo importante. Además, con el uso de esta tarjeta, sus asociados y futuros afiliados podrán ejecutar con mayor rapidez sus gestiones en salud y administrativas. Estamos trayendo toda la experiencia que nosotros tenemos en Lima con nuestras tarjetas. Una de ellas es la FOPACAR Convenio VIP para todas las instituciones que quieran pertenecer a FOPACEF, a esta institución, para brindar a tarifas justas, solidarias, una atención de calidad y eficiente. Los representantes del FOPACEF anunciaron el desarrollo mensual de este tipo de jornadas en diferentes puntos de la ciudad a fin de descentralizar el servicio de la salud.